¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de una vida casi perfecta. Aquí como veis he llegado al spa, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poco el spa como es. Bueno, esperaos un momento que pongo todas las paredes. Ahí está. Como os dije en el anterior íbamos ahí a un spa, mientras que Dana y ahí se van a poner labornoz y todo eso, os enseño como es el spa un poquito y bueno, está bastante bien. Pues vale. Vamos a ponernos guapas para nuestro cumpleaños, ya que vamos a cumplir años, vamos a ponernos bellísimas. A ver, vamos a hacer, pues mira, vamos a que nos hagan... Primero un masaje... Recibir masaje... De armaterapia. ¡Hola! De lavanda... Ay, de flor de loto. ¿Qué es esto? Pues no sé, me da igual. Sara Álvarez. May Velázquez. ¿Qué es esto? Estimulación cerebral. A ver... Ah, está haciendo aquí... Yoga. Pero porque no te... Ah, vale, ahora. Y tú también te vas a dar un masaje. ¿Recibir un masaje? ¿Recibir un masaje... De piedras? Sí. Isabel Moreno. Bueno... Yo qué sé. A ver... ¿Alguien me hace el masaje, por favor? Venga. Como mola esto. Aquí súper relajadas. Venga, Dana. No, no he dicho que hables. Es que... De verdad. ¿Recibir un masaje? Ah, vale. Me hace con piedras. Hay clase de llego de concentración mental. Ah. Esta chica siempre nos persigue. ¿Y esta quién es? ¡Bela! Tenemos aquí a Bela. Uy, qué relajación, eh. Uy, qué relajación, eh. Qué guapo. Venga, va. Hola. Hola. ¿Te has quedado bogeada? Hola. ¿Te has quedado bogeada? ¿Te has quedado bogeada? Creo que para... El culpeyo será para el próximo capítulo, eh. Porque no creo que me dé tiempo. Vale, ya estás. Aina. ¿Qué tal? Bien, eh. Pues venga, va. Ahora hay que tener un masaje... Un masaje de manos. Esta. ¿Tú qué tal? ¿Ya estás? Pues venga. Tú también hay que tener un masaje de manos. Aquí. Ah, aquí también hay más. Qué guapo está esto. A ver, a ver cómo le hace el masaje de manos. Qué guay. ¿Dónde vas? No, masaje no. Masaje de manos aquí. No me hacen caso, eh. No me hacen caso, eh. ¿Y hay alguna sauna por aquí? Qué guapo los acuarios. Creo que lo he visto. Ah, mira. Está aquí la sauna. Relajarse en grupo. Venga, vamos. ¿Puedes poner este vestido? Vale, se ha puesto un vestido No sé por qué Ah, vale, ahora se ha cambiado ¿Por qué se van todos? Guau, no, sí que tiene éxito la clase esta La vela Y toda la gente, ¿dónde está? ¿Qué está todo aquí haciendo la clase esta o qué? Es que no hay nadie Ah, mira Ah, vale, han cambiado de turno, parece Pues tú, Dana, cuando acabes Tienes hambre, sí, ahora nos iremos a casa Cuando acabes, te vienes aquí y te hagan un mensaje de manos ¿Vale? El ángel este mismo Y no sé, a ver ¿Qué más hay por hacer por aquí? Vamos a ver abajo Que abajo tampoco lo hemos visto mucho ¿Esto qué es? Refresco frutal chispeante Oh Mira, ven aquí Ay, no Y Cógete uno de estos Uy, ¿esto qué es? Ah, para meditar Oh, qué guapa la música Va, solo hay ya, anda Sal de ahí Le va a dar algo Y que te hagan un masaje Este es el ángel Pues te hagan un masaje Venga No hay mucha gente conocida por aquí ¿Ya te ha asomado el zumito ese? Ay, ¿tú quién eres? Ramón García Mira, está meditando este chico Está muy completo esto Mirad Qué guapo está afuera también Y todo, eh Un piscina y todo Venga, va Que nos vamos A ver Dana, va Ya se ha acabado Ese es más cuidadoso, hombre Que le hace daño Se ha quedado un poco pillado Ya está O sea, nos vamos Bueno, chicos Cuando estemos en casa Volvemos Bueno Ya estamos en casa Como veis aquí Aina está en el lavabo Haciendo un pipí Para paletes ¿Qué ha pasado? Vale Y Dana está coqueta Sí, señores Coquetísima, coquetísima ¿Qué vas a comer? Ah, bueno Pues vale Así que bueno Mientras que Dana se come unas palomitas Y Aina termina de hacer un pipí Yo voy a desmontar Todo lo que tengo en casa Para montar Las cosas de la fiesta ¿Vale? Así que bueno Os veo en un ratito Vale Ya estamos aquí de vuelta Ya he decorado la casa Y ya les he dado la poción ¿Vale? Ya no van a cumplir años Y bueno La casa está tal que así También he estado limpiando un poco Porque estaba un poco Guarrísima Aquí tenemos una mini discoteca Con sus luces Y con su cabina de DJ Y todo Que ahora vamos a contratar a un DJ Y aquí fuera tenemos Bueno Pues algo más íntimo Más cool Con su fuente La fuente esta Que tenía muchas ganas de probar Que no la tenía de antes Aquí tenemos la barrita esta Para los cócteles y tal Y aquí un equipo de música Así que bueno Dana Vas a llamar ahora Y vamos a hacer La fiesta Y bueno Después os cambiáis de ropa Y todo eso ¿Eh? Y a ver Que pasa en la fiesta Tengo ganas de ver La fiesta Venga 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 Dana Vale A ver Fiesta de baile Esto es para ir por la ciudad No Fiesta al aire libre No Fiesta en casa Una boda Fiesta de terror Pues fiesta en casa Voy a hacer Vale La anfitrión Pues bueno La anfitrión Pues Dana Mismo Invitados Vamos a ver Que a quien invitamos A Elliot Por supuesto A Axel También Vamos a ver A quien más A Demi También podemos invitar Pues no sé A ver Venga A Joaquín A Rey Ya que nos acompañan Casi todos los capítulos A Ani Bueno A Aina Sobre todo Y no sé A ver A quien más Venga A Rubén También A Ramón También Venga Y yo que sé Más A ver Candy También puedo Venga Pues venga A todos ¿Puedo a todos? Pues voy a invitar A todos Venga A ver De entretenimiento No voy a invitar A nadie De coctelero Sí Un coctelero Claro que sí A ver Pues tenemos Bastante No Ani Vamos a dejar Que esté en la fiesta A ver A ver A ver Que vayan saliendo Las caritas Pues mira Vamos a contratar A Manolo del Solar Sí Y de Catering Vamos a meter También a alguien Pues mira A esta Misma Sí Y va a ser En mi casa Y también Vas a llamar A ver si puedo Vas a contratar Vas a contratar Personal Dj Un Dj Profesional Va Y tú Servir comida Servir A ver A ver Macarones dulces De almendra Servir pollo Mira Vamos a servir Pollo asado Y de la fuente Vamos a poner Ponche Ponche de frutas ¿Qué te pasa Aina? Llena la fuente Con ponche Y tú Pues ves a mear Dana Ves a mear No puedo Porque no puedo Pues no puedo Bueno Ahora miraré Por qué Ya vino la gente Porque viene Sin pantalones En fin Y Elliot Bea también Viene desnuda No sé por qué ¿Esta quién es? Ah Eni A ver A ver Nada Igual Venga A la piscina Directamente Vamos a poner Encender esto Vamos a poner Música Electrónica Aina A ver A ver ¿Quién más Va a ir por aquí? Mira Ya ha venido Demi También No ha venido Nadie más Y Axel Y Axel Voy a mirarlo De la fuente ¿Vale? Y ahora vengo Vale A ver si así Sí que puedo hacerlo Ahora sí Ahora sí Pues sirve un poco De todo Mira Tení chico Nachos Venga Dana Hay Dana Aina ¿Y dónde está Mi Axel? Si no viene Lo invito Es que tiene que venir Porque no está aquí Y el DJ Donde Leñez Está Qué Qué desastre Qué desastre ¿Este quién es? Ah Ramón Pues tómate Un vasito Va a coger Un ponche De frutas De estos Ahí está Axel Has venido Venga va Empecé a hablar Con Axel Vamos a ver Ser graciosa Gracias por venir Aquí en la piscina Todos Venga vamos Va A ver Alagar En esta fiesta Nos vamos a centrar En Aina Solo Venga va A ver Proponer plan Disparatado Qué más Qué más Contra Estoy increíble Mira este Cómo lo da Todo el Joaquín A mí hay gente Un poco Desnuda Pero bueno Vale Venga va Mira Creo que ahí Viene Elliot Sí Este es Elliot Vas a hablar Con Elliot Tu onda Venga Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Sincero Una hija Ya está Venga 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 A ver A ver Qué tal está Y tú tienes que Aumentar Tu relación Con Elliot Edana Venga Venga Uy Qué ha pasado Se ha puesto coqueto A ver A ver A ver Vamos a ser un poco Romanticonas A ver qué tal A ver Preguntar por su utería A ver qué tal Mira Mira Ya ha venido El DJ Está soltero Vale Ligar A ver Qué tal Uy 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 No Pillería No Ligar Ligar A ver Va Pasa desde Ligateo Esto va Bien 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 Se acaba de Convertirse En buenos amigos Pero yo no voy a ser Tu amiga Se ha puesto coqueto Ofrecer rosa Ofrecer rosa Venga Venga Me salen las manos Uy 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 Que Aina Hoy pilla A ver Este sale Entre los brazos Susurro de forma seductora Bueno Menos mal Que estos dos Han quedado Solos Ya A ver Qué tal Bueno Se ha puesto coqueto Elliot Y tú Estás muy coqueta A ver Contra el chiste verde A ver Qué tal Y tú Qué tal Este vestido Tiene mucho Revelar secreto Íntimo Tiene mucho Books ¿Por qué no vais para allá Dentro? Que hay una discoteca Con tira y tú Pero ir a hacerse novios No, 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 no Aún no A ver A ver Lo que al respecto Qué pasao Guay He hecho la primera A ver A ver A ver A ver Y te cambiará Número de teléfono Están las dos Bien coquetas Madre de Dios A ver A ver Sé un poco Coqueta tú también Va A ver Ponte a ligar Ay Qué cucas Venga Dale el primer beso Esperaos Que me pongo En plena así Venga 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 Ok Sobra mucha gente Pero bueno Venga Que se besen Ahora para que me diga Que no Oh Se ha acabado la fiesta No, 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 no Venga, venga No Espérate Venga El beso Ay Qué cucos Se han besado Chicos Invitar a quedarse a dormir Sí, 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 sí Y tú qué, Dana No, no te vayas No, Axel Oh, no puede ser No puede ser Es que ya es muy tarde también Madre mía Cómo están las necesidades Se os ha dado un beso A ver No 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 ¿Para qué? A ver ¿Para qué? A ver Esto lo vamos a apagar ¿Vale? ¿Esto se puede coger Y se puede guardar? Sí Parece que sí Vale Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Uy, aquí hay un plato Esto no ha venido ¿Eh? Vale Pues esto lo vamos a guardar Esto lo vamos a... Ay, no, 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 no A ver Deja de hacer eso Te vas a ir A tu cuarto A dormir Ay, qué pena Tío Nos ha dejado ahí Con la cosa Yo quería que se quedara a dormir Te vas a hacer un pipí Y te vas a ir a dormir Y yo de mientras Me despido Venga Así que bueno, chicos Hemos tenido un poco de romance Bien Entre Aina y Axel ¿Qué pasará entre ellos? Tengo muchas ganas de saberlo ¡Esperar, esperar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me ha dicho que sí? ¿Qué me ha dicho que sí? Bueno, bueno, bueno Entonces ya sabéis Lo que voy a hacer, ¿no? ¡Niki, niki! ¡Niki, niki! Venga, venga ¡Ay, qué cucos! Venga, ves a hacer un pis ¡Corre! ¡Que no! ¡Ves a hacer un pis! ¿Dónde vas? Axel Axel Esa no es tu cama Vale Espérate un momento Que vaya Dana Al lavabo Aina, venga Que si te muere El chico Ahí Esperando Se va a dormir Venga, venga, venga Venga, pídele ¡Niki, niki! Ahí En el cuarto de Dana Dí que sí Venga, venga, venga ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Uy Ha dicho que sí Están los dos reventados De tanta fiesta A ver, a ver, a ver A ver ¡Oh! ¡Bien! Bueno, podríamos decir que es Nuestra primera pareja Estable De Aina Bueno, así que Mientras que vas En el ñiqui ñiqui Me voy a ir despidiendo ¿De acuerdo? Así que bueno Si te ha gustado Te da like Y comenta Viendo en los comentarios Que te ha parecido Este episodio Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Un besito para todos Y nos vemos En el próximo procedo De una vida casi perfecta Hasta luego Adiós